Un super zombie, chicos cuidado Karim, ataca al super zombie Karim, no te dejes Un zombie robot, uy lo acabamos o no Karim? Si! Lo acabamos o no? No! Chicos bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega! Que vamos a jugar hoy Karim? Vamos a jugar plantas contra zombies Chicos el dia de hoy jugaremos el nuevo juego que ha salido ya de plantas contra zombies Se llama Battle for Neighborville Y chicos se ve que va a estar muy pero muy bueno Así es que si les gusta plantas contra zombies Déjenos un super super like Verdad Karim? Si! Y esta padre! Quien gana? Quien gana? La planta o el zombie? La planta! Si! Ganó la planta! Chicos hemos comenzado ya Y que es esto Karim? Chicos vamos comenzando ahora si en el juego Y miren quien somos A ver chicos vamos entrando en el juego Y lo primero que nos aparece chicos Son estas camionetas Y nos dice el loco Dave que hay que construir un jardinero Pero me gustaría explorar un poquito todo esto chicos Porque miren Ala la casa del árbol ya viste Karim? Ala con los globos ahí arriba Wow chicos se ve muy bien el juego la verdad Chicos a ver que más tenemos por aquí Creo que con este podemos correr Mira Karim Ah caray Miren chicos así podemos correr Oh mira esto Creo que por aquí hay una alberca o algo así A ver métete A ver a ver chicos vamos a dejar de correr ¿Quieres meter? Ah no Es una alberca Karim pero está llena de arena Mira Ala Podríamos ponchar eso a ver ¿Esto es eso? Si y mira Oh chicos Todo se puede destruir en este mapa Voy a sacar un super poder ¿Te parece? Si Mira Hola Ahora Mira Ahora disparale Y ahorita vamos a ver que va a pasar ¿Qué crees que pase? Va a ventar bastante A ver Wow Hemos roto la tele Karim Cuando ponemos esa arma chicos La planta se queda fija Y para que no se mueva Karim Mira vamos a intentar darle a la pelota del fondo A ver Oh Wow Basta de destruir la ciudad Vamos a ver que más tenemos por aquí Y por último chicos tenemos una tipo bombita Miren esto Oh 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 Corre 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 Wow ¿Vieron eso? Si Bueno chicos Ahora si Lo que haremos ahora Es ir a donde nos dice el loco Dave Ok Karim ¿Crees que estamos listos para la batalla? Si Bueno chicos Vamos aquí rápidamente Y vamos a construir el jardinero Chicos Hemos construido nuestro jardinero Miren esto Wow Papá Mira ahí se ve una pala papá Oh si Tienes razón Tienes razón Chicos ¿Qué es esto? A ver Cultivar planta Creo que podemos poner un amigo Karim ¿Cuál pondremos? ¿Cuál pondremos? A chicha Este yo creo Se ve bueno ¿No? Si A ver cuando Apoyo Plantas defensivas Yo creo que este ¿Qué te parece Karim? Si bien Ok chicos Nuestra planta que nos ayudará Será esta chicos Viene la primera oleada de zombies Vamos a ver si podemos lograrlo chicos Este juego comienza con mucha acción al parecer Uy Papá usa la arma que da super La uso ya Mejor me espero que vengan más ¿No Karim? ¿Vienen por acá también? Uy cuidado Uy cuidado 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 Venga venga Nos está ayudando bien Nuestra planta amiga Ahí viene otro zombie Hay que darle Hay que darle Uf Uf Cuidado Cuidado Toma ya Vamos a plantarnos como dice Karim Y vamos a utilizar esto chicos A ver chicos Vamos a darle Vamos a darle Miren viene oleada grande de zombies Ay no Ay ya se Karim Bombita Bombita A volar A volar A volar A volar Tomen todos Bien 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 Karim creo que ya no tenemos planta amiga Uy chicos Uy chicos Súper poder Súper poder Uy chicos No 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 Esto se pone difícil Esto se está poniendo difícil ¿Dónde está uno malo? ¿Dónde está uno de los malos Karim? No veo nada Tenemos bomba Bomba Pero aún no Pues no sé No sé Me pongo nervioso Uy ahí vienen unos Uy lo bueno que tienes una cosa Vamos a ver Toma ya Toma ya Uy Uy es el malo Es el malo Karim Me rotan Lo dijimos Le dimos Si Si chicos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Salto de felicidad Karim Uy vamos a cultivar una planta aquí Uff 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 Siguiente oleada en 13 segundos Chicos Y antes de continuar con la siguiente oleada de zombies Queremos invitarlos a participar en el sorteo que estamos haciendo Estamos regalando una Nintendo Switch chicos Y para ello nos tienen que seguir en el Instagram de Karim Juega En el de Kori.YouTube En el de Lucky Vlogs Y en el de Family Juega El viernes chicos publicaremos la dinámica Así es que corran y vayan a seguirnos Recuerden solo en Instagram Chicos esto fue una locura Yo creo que estuvo bien para hacer la primer batalla ¿No Karim? Yo creo que si Uy chicos ahí viene otra oleada Vamos a ver ¿De dónde vienen Karim? Tú avísame Tú avísame A ver chicos Uy vienen por aquí Toma ya Toma ya Uy vienen Oh cuidado cuidado que nos están disparando por acá chicos Oye también de acá van a venir eh Cuidado Bien hecho Ok 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 Tenemos bombita Tenemos bombita Cuando vengan muchos La tiramos Cuando vengan muchos Estamos aprendiendo bastante A ver vamos a darle a este Vamos a darle a este Toma ya Toma ya tú también Toma ya Uy nivel 2 Karim Nivel 2 Perfecto 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 Cuidado 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 Chicos vamos a plantarnos aquí Creo que todavía no es momento de la bomba Karim Uy si es momento de la bomba 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 Rápido Bombita Bombita ¿Dónde está? Ya no puedes ¿Por qué no? Ya puedes ¿Ya puedo? Ah no ¿Dónde está? Casi puedes Rápido Aléjate Aléjate Cinco Aléjate Vamos A darle a darle a darle Chicos cuidado El gordito este Uy no chicos Estamos a punto de perder Estamos a punto de perder No chicos Vamos a reaparecer en 4 segundos Cuidado chicos ¿Dónde vamos a reaparecer? Rápido 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 Karim Tenemos que ir al rescate Venga Aquí estamos Aquí estamos Y venimos con todo Toma ya Toma ya Toma ya tú también Cuidado chicos No vamos a dejarnos No vamos a dejarnos Este es fácil Este es fácil Aquí hay otro Nada más nos quedan dos Chicos 85% La salud De nuestro jardinador Ok ¿Dónde está? Nos queda uno ¿No? Nos faltan dos Uno o dos No sé Chicos creo que falta un zombie Pero no lo veo Ahí viene Creo que es un zombie Pirata Vamos a ver Vamos a esperarlo aquí chicos Me voy a esconder por aquí chicos Estamos esperando al zombie pirata Pero él nos espera esto Mira esto Mira esto Karim Toma zombie pirata Toma 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 no te la esperas Uy no le dio No le dio ¿Sabes qué zombie pirata? No te esperas esto Toma Ya Uy 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 Papi estás al punto de atacarlo Vamos 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 Bombita bombita Ahí está Toma Siiii Oleada completada chicos Viene otra Bueno este juego al parecer no nos deja descansar mucho ¿Verdad Karim? A ver dale Karim Yo Es tu turno Chicos Karim hará la oleada número 3 Vamos a ver si él lo logra chicos Chicos Karim está esperando Está esperando enemigos Esto se va a poner bueno chicos Dale Karim Vamos Dale ese Dale a ese Buena Ahí viene mucho Uy ahora traen algo morado eh Dispara dispara Toma Bomba Con este Dale Karim Oh bombita Bien hecho Karim Olo olo Oh pero que No pierden tan fácil eh Dale Dale Muy bien al del cono en la cabeza A este también Perfecto Karim Lo estás haciendo excelente Uy Bueno 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 chicos Karim lo ha hecho excelente Creo que lo hace mejor que yo eh Creo que lo hace mejor que yo Bombita Karim Bombita Ahí vienen muchos Tomen todos Uy Karim Que es esto Chicos son super zombie Ay no Para esto Meritamos esto chicos Dale Karim Oh le diste super fácil Wow chicos Karim lo está haciendo excelente Vamos Bien hecho Karim Uy ya se te acabo Bombita esos Bombita esos Venga Uy Uy un super Un super zombie Chicos cuidado Karim Ataca al super zombie Karim No te dejes No te dejes Cuidado chicos Uy Karim activa su poder también Karim Uy Bombita 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 Si Uy Karim Estás a punto de perder No te preocupes Ahorita Ahorita regresa Oh mira muy bien Como te regeneraste Conmigo Dale 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 Karim Bueno bueno chicos Karim Lo está haciendo excelente Atrás de ti Dale Karim Dale 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 Este manda Uala Nivel 3 alcanzado Uy que es eso Un zombie baño Que es eso un zombie baño Dale Karim Dale Karim Rápido Rápido Bombita Bombita Dale 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 Si 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 puede Si Uy Dale Chicos 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 Karim lo ha logrado Y sin perder Creí que iba a perder Uy Karim Viene nueva oleada Ok chicos Karim va corriendo Rápidamente Antes de que acaben Con nuestro jardinador Aventó Bombita O que Que aventaste Karim Dale dale Karim Atrás de ti Oh lo acabaste Dale Bombita Dale Bombita Que desapareció Muy bien Adam Quedan Uy Quedan muchos Karim Quedan muchos Creo que vamos a perder Uy chicos No Vamos a perder otra vez chicos Vamos a perder otra vez No chicos Creo que ahora si Esta muy complicado ya Pero es que Dices trampa Verdad Esta muy dificil chicos Nuestro jardinador Ahora si ya Esta Siendo acabado A ver chicos Aqui esta el mas malo De todos El detalle es que no deja Desaparece de pronto Vamos Toma tu No desaparezcas Uy No Me cae bien gordo Toma ya Toma ya Pierde Pierde No pierde Bombita Mejor no Ya por fin Karim Por fin Por fin Por fin Por fin Pero Y nuestro jardinador No No Esta a punto De ser destruido chicos Creo que vamos a fracasar O si lo salvamos Oh miren eso Un zombie robot Uy lo acabamos o no Karim Si Lo acabamos o no No Yo digo que si Yo digo que si Toma zombie robot Uy cuidado Creo que no lo vas a lograr No 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 Uy le dimos Karim solo quedan dos Solo quedan dos Le dimos Si señor Ocho Oh 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 Si Pero A ver si Uy chicos Esto estuvo muy extremo Uy por fin Chicos lo pasamos Chicos pues hemos acabado con todas las oleadas A ver chicos Pues ya hemos terminado con la partida rápida Y ahora queremos enseñarles que Karim Los personajes Los personajes chicos Tenemos aquí en primer lugar al chicharito Este es de modo ataque chicos Miren este personaje el chicharito Fue con el que jugamos ahorita ¿Verdad Karim? Si Muy bien Después chicos tenemos a este que es la planta carnívora Esta un poco feita pero sus dientes los tiene muy blancos ¿no Karim? Si Después chicos tenemos a este personaje que es el coronel elote Orale Este creo que es bueno chicos Este creo que es muy bueno También es de modo ataque Después chicos tenemos a esta Esta es la champi nocturna Es un champiñón muy poderoso chicos Y sabe kung fu ¿En serio? Si Karim como kung fu panda Después chicos tenemos a boca de dragón Que estornuda y tira fuego Karim Wow chicos este es buenísimo en modo ataque Lanza fuego y deja un rastro de llamas Muy grande ¿Verdad Karim? Si Después chicos si a ustedes les gustan más los personajes en modo defensa Tenemos a este personaje que es el cactus Y baila el baile del robot o algo así Y mira a quien viene Tiene a su compañera cebolla o no se que sea eso la verdad Después chicos tenemos también a la pelota esta de naranja Se llama naranjo Este rueda super rápido es muy veloz Karim Así es que es muy bueno también Después chicos tenemos a bellota Bellota esta encima de un roble chicos Y sus disparos son muy pero muy potentes Karim Después chicos como apoyo tenemos al girasol Que este pues la verdad no es muy bueno No sirve para nada No sirve para nada No o sea si sirve pero no es muy poderoso ¿No? Y por último chicos tenemos a la rosa Que bueno esta también es nada más de apoyo De ataque no nos sirve de nada Y estos son los personajes que tenemos hasta ahorita para elegir Chicos si quieren que hagamos el modo historia de este juego Necesito que nos ayuden con un super 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 like ¿Verdad Karim? Si Y bueno chicos hasta aquí dejamos el video Yo creo que nos despedimos Si les ha gustado el juego no olviden suscribirse Activar ¿Qué Karim? La campanita Campanita de notificaciones chicos Muy importante para que no se pierdan De ninguno de los videos ¿Verdad Karim? Si Y bueno despidete Karim Adiós amigos hasta la próxima Y hoy es un bye Nos vemos chicos Y bye Igual lo viste el dragón Karim Si